Según cifras del Consejo Regional Indígena del Cauca, en el año 2022 se registraron 183 casos de reclutamiento, mientras que en 2023 fueron identificados otros 204 casos. La Defensoría del Pueblo ha indicado que en lo que va corrido del año 2024 han sido registrados 23 casos de reclutamiento forzado en el Departamento del Cauca. Se le solicita al Gobierno Nacional que su compromiso de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida y para ello es necesario cuidar a las nuevas generaciones de la vida y la paz, como son los niños, niñas y adolescentes indígenas. Bueno, yo creo que la problemática del reclutamiento forzado ha sido una de las más relevantes en los territorios indígenas en los últimos años. Lamentablemente las cifras han venido aumentando anualmente y esto es una alerta significativa para cada uno de los territorios. Mencionábamos ahora hace un momento, dentro de mi intervención, que en los últimos cuatro años y cuatro meses de lo que va corrido del 2020 al 2024 han sido 817 niños y niñas indígenas del norte, solo del norte del Departamento del Cauca, reclutados de manera forzosa. Inicialmente, durante los periodos de 2020 a 2022-23, logramos identificar que estos niños han sido enamorados, han sido sujetos de sus necesidades. Les ofrecían dinero, ofrecían algunos materiales, motocicletas, celulares de alta gama y en ese sentido, poco a poco iban enamorando a estos niños para vincularlos a la guerra. Ya en los últimos tiempos, también debido al reclutamiento del conflicto armado, hemos vivenciado hechos donde han sido sacados de sus instituciones educativas forzosamente, sacados de su vivienda. Es decir, no hay ningún nivel de garantía de movilidad para nuestros niños de seguridad, para nuestros niños y niñas hoy en día en los territorios indígenas del norte. Pues primero, lo mencionábamos también, y es que es necesario que desde las comunidades indígenas haya representatividad en estos ejercicios de apuestas por la paz. Las mesas de diálogo que está llevando el Gobierno Nacional, es importante retomarlas. El diálogo siempre ha sido fundamental para las organizaciones indígenas. Ser parte de ellos nos permite apostarle y darles unos niveles de acciones propias de las organizaciones para que esto realmente se dé a nivel de gobierno. Dos, es que es importante reconocer los enfoques culturales de los territorios indígenas. Hay acciones netamente culturales, artísticas que los niños y niñas por iniciativa propia han traído para los territorios, para ellos mismos salvaguardar su vida en su territorio. Pero también es importante reconocer todos esos ejercicios de gobierno propio y ejercicios de jurisdicción especial indígena que hay en los territorios indígenas. Todo esto sabemos que son garantías para generar unos espacios protectores para nuestros niños y niñas.